Temo por ti. ¿Y qué más puede hacer mi madre contra mí? Ya nos ha arrebatado de nuestras vidas, nos ha enterrado vivas. ¿Qué más castigo? Estoy harta de esconderme, de pedir permiso, de no pecar. De pequeña no he parado de decirme que debo de temer a Dios, a mi madre y a los hombres. Pues acabó, aquí estoy desafiándolos a todos y ahora deja de temblar y bésame. ¡Qué calor, Pepe! Pues a mí me ha llegado como un soplo de aire fresco.